...que vivimos en el día a día, en todas las facetas de nuestra vida. En mi caso, yo tuve la suerte de conocer a don Javier Rojas, como muchos de ustedes, por cierto que habiendo aquí una gran cantidad de jugadores de la primera edición, se siente uno realmente honrado. Don Javier, desde aquel programa Camino al Estadio, donde le ganaba a cuanta persona los llamaba, donde daba sus anécdotas y contaba a muchos del fútbol nacional, lo que la gente generalmente no conocía, empezó a formar, no una, sino muchísimas generaciones de futuros periodistas. Aquí veo a Alex Calderón, a Gerardo Cotocover, a don Rodrigo Calvo, una gran cantidad de periodistas extraordinarios, que de alguna u otra manera fueron influenciados por don Javier. Haber trabajado con él, realmente fue uno de los mayores logros de mi vida profesional. Que él no escribió mucho en el libro, es cierto, pero a don Javier no le gustaba, pero su aporte es realmente invaluable. No solamente es contar anécdotas, sino también conversar sobre, bueno, Emilio Zagot, ¿qué tal era? Manolo Amador, ¿cómo jugaba? Jugadores que yo nunca logré llegar a ver. Don Javier Rojas me los hacía llegar con una claridad, que he logrado de alguna u otra manera plasmar en el libro. Este libro, Historia de lucha, pasión y goles, es un esfuerzo de más de seis años de trabajo. Conlleva una serie de alrededor de 200 entrevistas, recorrer la mitad del país en busca de fotografías, porque como entenderán los parientes de los exjugadores que ya no están con nosotros, van guardando en bodegas o en alguna cajita por ahí las fotografías de su abuelo, de su tatarabuelo, de su papá, y era convencerlos de que sacaran esas fotografías y nos las prestaran para una publicación que no fue el que empezamos hace seis meses. Como le digo, imagínense lo que es llegar a Naranjo, a una quinta en Naranjo, y convencer al hijo de Goyo Morales que me facilite todas las fotografías que tenía el papá, para un libro que iba a salir dos, tres, cuatro, bueno, fueron seis años después. Este libro, en gran medida, yo diría que un 85% se lo debemos a la gestión de don Julián Solano, porque hay que ser realmente valiente para meterse en un enredo como este. La publicación de un libro, sobre todo cuando se trata de un libro tan grande, no suele convencer a la gente. En ese sentido, don Guillermo Carazo ha sido un bastión increíble. Yo creo, don Julián, usted se queda corto cuando dice todo lo del aporte. Y encontramos en Gruca Editores, con don Oscar Castillo, una persona que estaba dispuesta a sacar la tarea. Realmente, sin esos pilares hubiera sido difícil. Lo único que lamento es que don Javier no viva, para que haya visto, plasmado gran parte de su legado. Porque el legado de don Javier no es un libro, ni es ver a José Antonio Pastor aquí de pie, o a todos los periodistas que están aquí. Estamos hablando de algo que, con los años, el país tendrá que valorar en su justa medida. Porque me parece que, cuando murió Javier, este país perdió uno de los, no solamente profesionales más destacados en el campo del periodismo, sino uno de sus mejores seres humanos. Les agradezco muchísimo y espero que disfruten la publicación. Muchas gracias.